cuando está el sol lo que estamos haciendo es sacarle provecho en la casa y que la puede encontrar con un vestido pero no se emociona si grite como los machos pero me gusta este rinocerento que le que le recuerda a usted algo que recuerda este rinocerante no sé un suéter que una amiga que yo tengo ahí la que no paga no rápido así que tuve una amiga de que me trajo un montón de ropa y muchas gracias muy agradecido y fíjese que me trajo un suéter de los más finos pero finísimo ni yo me lo había puesto y me puso la carita y usted sabe que yo tengo mi corazón que ni me cabe aquí o sea un corazón enorme que yo tengo y se lo di verdad y se lo di y prestado prestado porque tenía frío una vez pero ya había tenido esta billeta mire esta billeta y yo y se lo di y nos fuimos palpitar lo anduvimos lo anduvo ya ni lo lavó cinco días ya y todo sudado me andaba enrolado y va a creer que viene y le pega chicle y después viene y viene y me dice tomame sin lavarlo sin lavarlo con la gran mancha que parecía volado blanco y me sale con que me lo va a comprar tiene más de un año y nada que estaba en promoción está muy barato y así como yo creo que por lo menos 80 dólares porque le debe algo de veras que de hecho la última vez que conmigo no vamos a echarle agua a los a las a me dijo que va a ir a ver eso y en la cámara y allá con la guarda y en el recito lo hace él no es que es la que más molesta y por eso se le queda después que dice que a nadie más acaban solo me ponen en serio porque yo casi no estuvo bien pero estoy mejorando estoy mejorando mañana voy en todas y empezando el cielo estoy mejorando una línea de si ella va a caer y la repetíamos y ahora se habla que leo y como le fue yo era la que me equivocaba de la canción fue que no yo les dije si un actor se equivoca porque no yo porque no quise competir estaba bien emocionada y cuando van a venir sus hijos para echarle un gran sopón otra vez así más no es posible que venga como en enero tal vez para mi cumpleaños ya quisiera el 5 de enero yo vine para el empieño de ella pero como no me hubiera invitado no hubiera no lo dije así el doc se me fue un abrazo el doc si estaba bien que puso como cuatro estados me invitar pero estaba resentido pero sí lo rogaron pero lo que pasa bueno yo le dije que se quedara la compañía no le dijo que se quedara no lo invito 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 a personalmente así es como 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 dijeron por ahí va ella cuando cuando invitamos un regalo digo a un cumpleaños dicen que ella ella llevaba un regalito una cosquita un dulce y dice que invitaba a miki al agua pero todo el valle se llevaba a ella entonces vamos a hacer lo mismo nomás de que ahora ustedes compran regalos yo voy de invitado mejor quedemos las tarjetas la tradición no tiene que perder la tradición no tiene que perder la tradición no tiene que perder pero como yo no llevo regalos no voy a regalar pero vamos a ir todos y al final vamos a hacer lo que todos lo que toda la gente siempre va a comer si después lo venimos ya ya estuve ya fuimos al cumpleaños a mi me mando a la tarjeta fíjese y me dice mira a mi me dan ganas de darte a vos me dice que me eché dinero me dice de un sobre me y para el cumpleaños le trajo sobre le dice y me dice la gran palabra que es rico le huele el pelo a la paquita le huele a jabón prote ah no le digo yo le huele bien rico como a la ropa de estados unidos le huele bien la cabeza le gusta huele la cabeza le gusta huele la cabeza ah no 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 me acuerdo cuando viene a la gente de estados unidos la ropa siempre le huele así a diciembre huele ya huele bien huele rico ojalá Dios le escuche jajaja yo lo escuche que llegue a Santa Claus ojalá Dios le escuche oje diablo ya tengo el estrés y con este me curo doy mortero y Franklin dice hoy si voy a tener curo jajajajajajaja fue el quemado fue el quemado el vampiro que es el cumple va a creer que aquel día aquel día fui a llegar a este mantenido de usted y lo van a dejar al bicho El año pasado en julio le faltaban 5 pesos por peso, ahora le faltan 10 pesos por peso. Yo para la guerrilla de los Cuefes yo me voy a unir con el mejor, dice. De compañero, va. Voy a empañar ahora. No, mire, la vez pasada estaba contando a Chubal que le habían quemado un huevo. Te van a dejar esterecho. Te van a quemar el otro también. Te van a bajar esterecho. Porque para mí, para esta zona, puede que parezca. Hoy un boxeo de metal va a atrever. Dicen que uno es liso, liso y el otro parece whisky. Ay no. Ya me lo estoy imaginando. Hasta cafetito. Pero lo bueno es que en esta navidad va a quedar con los dos, como que es liso, liso. El chino va a quedar. La misión es que el coco le queme el otro. Ahora es un liso que no es frotano. A ver, vea. Ajá, que vale. Hombre, que me imagino. Porque ahora no está como ese año pasado, Julio. Ahora, con una comidita. Ajá, no, sí, hoy sí. No recuerdo antes, Julio, como era. Pues sí, tenía resistencia. Sí, ahora no. Es que se acuerda a los morteros grandes que tienen miedo. No, no, no. No, no, no. Y no me vuelvo detrás de este postre. Ya no, ya no. Renuncio mejor. Es por el que le dieron fuego. Es por el que le dieron fuego. No te preocupes, porque hoy tenemos la manguera de tres pulgadas. Ah, sí. Ahí está, la peli. Acá rápido. Lo que la conecta es el quema. Caballo, la que es todo se queda. Marín, que intentamos abrir el quema. No, no. Bueno. El encender está volando. Ah, es cierto, es cierto. Es cierto. Es más rápido. Bueno, de nuevo, muchas gracias Marina y a Magno, su hijo. Gracias por los regalos. Gracias Paquita. Y gracias amigo a Maynor, porque siempre... A Maynor. 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 Que siempre nos tienen gran cariño. ¿Le a Adán también? A Adán. ¡Ah! Le dan, le dan, le dan. Le dan, le dan. Y el de la moto también. Es de Jeva. Porque de Troja se lleva. Es de Jeva de esa. A ver. Nada, gracias. Y aquí le esperamos a Magno cuando... Ya, cuando ya puedo venir. Y al hermano también. El que cocinó Magno. Gracias Magno. Le dan. Otra vez. Otro sopón. Le dan. Un llamado para Chimpeaños que le venga cocinó a Magno. Ah, sí. Ah, estaría bien. Ah, en enero. Bueno, entonces, gracias, gracias, gracias. Adiós, 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 adiós. Adiós, adiós. Adiós.